Hola, bienvenidos, estamos aquí en el mapa de Dorado, una de las campañas de Day Art Billions, que ya nos falta poco para acabar y este vídeo sí que lo comento otra vez por encima porque me ha vuelto a ocurrir el error, pero ya lo he solucionado para el siguiente, ya sé que... pues ya sé que lo comentaré mientras lo juego, y bueno, igual que el interior he recortado y he dejado solo las hordas que es lo más interesante, y bueno que quiera verlo sin comentar, pues mira, tiene estos dos vídeos, el anterior y este, debido a este error, pero bueno, el siguiente ya está todo solucionado. Este vídeo dura 3 horas y la verdad es que lo he acortado bastante, el anterior también duraba 3 horas y media o 3 horas y 40 minutos, y al final acabó siendo 20 minutos, entonces bueno, bien bien. Y de hecho, me gusta dejarse las partidas, porque ya se sabe cómo es la economía, pues mira, disfrutamos de las hordas y ya está. Espero que os guste el vídeo y nada, hasta luego. Fijaos ¿Estás bien? Perfecto Just guide me to the infect ¿Estás bien? ¡Vamos! Just guide me to the infect Alright Building completed Noticias de la Reciosa Buscarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.